¡Hola chicos! ¡Llegué otra vez! ¡Hola! ¿Te acuerdas que te dije que íbamos a hablar de los seis más el día de hoy, de los cursos? Y hemos trabajado en la física matemática, ahora toca en el movimiento matemático. ¡Muy bien! Y el día de hoy vamos a trabajar juego de series. ¡Juego de series, chicos! Mira lo que vamos a ver. A ver, yo voy a pegar acá unas imágenes. Uno. Mira, vete mirando qué imágenes son. ¿Sí? Vete mirando qué imágenes son porque después te voy a preguntar y me vas a decir qué es lo que veo. Un, dos, tres y cuatro. Y mi cuarta imagen. ¡Mira! ¡Qué lindo! ¿Ves? ¡Qué bonito! A ver, vamos a ver qué imágenes son. ¿Sí? A ver, ¿cómo se llama esto? Es una flor. ¡Muy bien! Es un cora... un corazón. ¡Excelente! Acá, ¿qué es esto? Un lápiz. ¿Y qué es esto? Una pelota. ¡Excelente! ¿Qué es esto? Una manzana. Y una fresa. ¡Qué rico! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¿Listo! ¿Qué forma tiene? Es un óvalo parado y un óvalo echado. Ya hemos conocido todas las imágenes que hay acá, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un juego de series. ¿Saben cómo es? A ver. Flor. Corazón. Flor. Corazón. ¿Qué seguirá acá? A ver, piensa. Piensa, cabecita. Piensa. Piensa, cabecita. Piensa. ¿Qué sigue acá? Fuerte. ¿Qué sigue? Una flor. Voy a dibujar una flor con mi lápiz. Muy bien Si no te sale, no hay problema Hay que practicar en casita, ¿sí? Muy bien ¿Y ahora acá qué sigue? ¿Otra flor? Fuerte, ¿qué sigue? Un corazón Muy bien, un corazón Y acá, ¿qué seguirá? ¿Una pelota? No, ¿verdad? A ver, flor, corazón Flor, corazón Flor, corazón Flor, muy bien Flor Qué fácil está mi marita Este trabajito de series Está muy fácil Muy bien Ahora acá, chicos, acá abajo Lápiz, lápiz, pelota Lápiz, lápiz ¿Qué sigue acá? Fuerte, tú sabes ¿Qué sigue? Pelota, muy bien La pelota tiene forma de círculo Bolita Muy bien Una pelota Y acá, ¿qué sigue? ¿Otra pelota? No, ¿verdad? ¿Qué sigue? Dos Lápices Muy bien Un lápiz por aquí Y otro lápiz Por acá Muy bien Qué bien, chicos Tenemos que ser igual modelos ¿Sí? Y ahora acá, ¿qué sigue? ¿Otro lápiz? No, ¿verdad? ¿Qué sigue? Una P Una pelota Excelente Una pelota Ay, qué fácil Fácil, ¿no, chicos? Tú lo puedes hacer en casa ¿Verdad? Ahora, chicos, acá abajo ¿Qué es esto? Una manzana Fresa Manzana Fresa Manzana ¿Qué sigue acá? Fuerte Fresa Muy bien Vamos a dibujar una fresa Con sus hojitas Muy bien Por aquí Sus puntitos Muy bien ¿Y qué sigue acá? Una Más Eso Yo sé que tú sabes Una más Una manzana Muy bien ¿Y acá qué seguirá? Una fresa Eso tú lo vas a hacer en tu casita Muy bien Acá Óvalo Parado Óvalo echado Óvalo parado Óvalo echado Óvalo parado ¿Qué sigue? Óvalo E Echado Muy bien Y acá tú lo completas ¿Sí? Muy bien, campeón El día de hoy Estamos haciendo Juego de selecciones Pero eso no va a quedar ahí nomás Vamos a pintar ¿Sí? A ver Voy a pintar A ver Rojo Voy a pintar Rojo Tú lo vas a pintar Bien bonito En tu casa Y mi corazón Póleselo rosado Rosado ¿Qué color sigue? Rojo Muy bien Eso Muy bien ¿Qué color sigue? Rojo Rosado Excelente Muy bien Rosado Sin salirme de la línea Excelente chicos Ahora acá abajo chicos Vamos a hacer otra figurita más ¿Sí? A ver Voy a pintar mis lápices De color verde Verde Y mi pelota De color azul Qué bonito Qué color sigue chicos Qué color pinto a mis lápices Color verde Muy bien Chicos Este tema tú ya lo sabes ¿Verdad? Estamos recordando Porque en el colegio En nuestro mundo mágico Belén Ya lo hemos trabajado Y tú sabes trabajar secuencia ¿Verdad? Secuencia de color Secuencia de forma Y así vas a seguir completando Todas las imágenes Igualito Vas a pintar La fresada En tu edad Fresa Vas a pintar Los óvalos También ¿Sí? Y vas a hacer Un excelente trabajo Mi campeón ¿Te parece? Muy bien chicos Y el día de hoy Hemos trabajado Juego de serie ¿Sí? Recordando ¿Verdad? Porque nosotros ya sabemos ¿Sí? Esta vez ha sido juego De serie Pero de formas ¿Ves? La vez pasada Trabajamos de colores De figuras ¿Sí? Pero ahora Estamos con juegos De formas Muy bien chicos Ahora vamos a Realizarlos ¿Verdad? ¿Verdad en casa? ¿Sí? Vamos a trabajar La página 68 Juego de series Completa la secuencia Igualito como hemos Hecho ahorita ¿Sí? Flor, corazón Flor, corazón Flor, corazón Flor Manzana Fresa Manzana Fresa Manzana Fresa Así sucesivamente Lápiz Lápiz Pelota Lápiz Lápiz Pelota Igualito Estrella grande Estrella pequeña Estrella grande Y así todo ¿Sí? Y después lo vas a pintar Tú sabes Tú eres un campeón Y lo vas a hacer excelente La página 68 Y también Vamos a trabajar La página 69 También vamos a completar La secuencia ¿Sí? La página 69 Patito mirando a la derecha Patito mirando a la izquierda Patito a la derecha Patito a la izquierda Y así Una cruz Un palito Otro palito Una cruz Un palito Otro palito ¡Ay! Fácil Yo sé que tú lo puedes hacer Polo, globo Polo, globo Y así vamos a seguir completando La secuencia de forma Muy bien mis campeones ¿Te gustó la clase del día de hoy? ¿Sí? Hoy día hemos trabajado Razonamiento matemático Y hemos pensado Porque Razonamiento Significa eso Pensar ¿Sí? Y darme cuenta ¿Qué voy a poner? Como tú eres muy inteligente Mi pequeño ardillita Yo sé Que lo estás haciendo Excelente ¿Sí? Y con la ayuda De tu papito Mucho mejor ¿Sí? Recuerda Que tienes que dejar Las tareitas ¿Sí? Para que lo puedas Hacer en casita Fondo por tu papito ¿Sí? Te quiero mucho Un fuerte abrazo Y nos vamos a despedir Con una linda canción Que tú ya sabes Así que ponte de pie Párate Párate Y vamos a cantar ¿Sí? Vamos a bailar Para despedirnos Y vernos el día de mañana Adiós Adiós Hasta luego Adiós Puedo aplaudir Puedo zapatear Puedo aplaudir Puedo zapatear Adiós Adiós Hasta luego Adiós 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 Hasta luego Adiós Chao mi pequeña Rillita Te quiero mucho Muchos besos Nos vemos mañana Chao Adiós 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 Adiós